hey gente bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les salgan todos nuestros vídeos que tienen para coño manas oye estaba este programa de ya y limón porque yo estoy diciendo que deberíamos cambiar esto y poner tim chivirica y manito vamos a un programa vamos a ser un baile un canal de youtube aparte para para ya y linda y cada día y linda mucho aire que tiene pero por eso que ya la para porque ella tiene muchos oye yo estaba en una entrevista no me acuerdo pero fue en telemundo no me acuerdo y ella dijo que está la pregunta que si de una colaboración con anuel o si viene una colaboración con anuel y ella dijo que puede ser puede ser sabía que su dinero para catalés y ese sí pero se rió de una forma tú sabes aquí está la mente el vídeo para que ustedes opinen sobre esta vez y ahora que ya estás bien con anuel volverías a cantar con él un dúo musical que viene claro claro es el papá de mi hija somos artistas los dos hay que hacer dinero para acá está todo para acá pero la tibba tal vez le metió como una risita como así como chivirica 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 y antes y el team de ella cuál es chivirica entonces normal no pasó nada realmente eh uno no puede decir que no pero yo tú sabes que como ellos tuvieron su encontronazo aunque ellos después de eso se hablaron en una entrevista que ya hablaban no tiene que haberse obligado porque esa es la mamá de su niña es el papá no porque ella le tiene un lío también a él porque subió una vaina o sea no es que ellos están peleando ni nada pero subió una vaina porque ella parece que está harta de tirales para que le firme los papeles para poderse llevar a catalella para afuera él no lo ha firmado no porque está trabajando pila entonces no es ella lo dijo ella estaba haciendo como un la y ella dijo como que no no es peleando ni nada más es para que él se acuerde porque parece que está harta de tirales y no que lo entro de giro no le responde un mes 30 días ¿Por qué se nada más firma unos papelitos ahí? ¿Pero cómo lo va a filmar si él tiene que venir para acá a filmar? No necesariamente ¿Él tiene que se lo va a mandar por PDF? No, lo filma Lo saca, lo firma y lo manda No, él tiene que venir para acá No, pero nada, eso es un problema de ellos, de esa gente En fin, ¿me gustaría realmente otra nueva colaboración de Yaelin con No, no me gustaría realmente A mí sí Ese tema de Yaelin Ese tema de Yaelin Ese tema realmente Sí, Luis, eso es verdad Ebel, no, por ejemplo Compara ese tema No, para que hablo tú solo Mentira Que compare, tú dices Compara los temas que él grabó con sus parejas antes que Yaelin No, pero tú no puedes comparar a Karol G con Yaelin No, dije, compara los temas No es artista, dije los temas Cuál está más duro Pero tú estás hablando de Karol G De los, del tema No te hablo de Karol G Pero que es Karol G O sea, tú estás hablando O sea, Karol G es mejor que Yaelin O sea, ahora mismo Sí está mejor que Yaelin No, que ahora mismo ¿Cuál tiene más talento realmente? Los dos tienen talento Los dos tienen talento Hay una que tiene más de dos ¿Y quién tiene más experiencia? ¿Y él por la experiencia? Claro La experiencia que hace El Alfa tiene 20 años cantando Y es durísimo Pero ahí más duro que el Alfa aquí mismo Con menos años Está bien, pero La pregunta es ¿Quién tiene más experiencia? ¿Yaelin o Karol G? Musicalmente Sí Lo mejor En escenario y en todo Bueno, tú estás loca Tú vas a decir Somos niveles Es que no Pero tú me estás poniendo a comparar Pero si es que el tema, brother El tema Vamos por el culpable Antes de que Anueli y Karol G fueran ¿Y dónde estaba Yaelin en ese momento? Bueno, que ¿en dónde estaba? Yo tengo que comparar el tema Por esa tipa china Por esa ¿Dónde estaba Yaelin en ese momento? Tú estás viendo cada drama ¿Qué tiene más experiencia? Brother En fin, sí, los temas En verdad el tema de ellos está Más duro De un millón de viewers Hay que decir Un millón de viewers Pero tú sabes que Ella Entonces, en verdad Yo estoy en creer Que tú sabes que como ella Está intentando evolucionar Le está poniendo palos de ella Posiblemente Una nueva colaboración con Anuel Lo dudo Sea más bacana Sí, pero lo dudo Que él grabe con ella Bueno Es que ella Cruzó una línea Como está hablando de línea Y él cruzó una línea Que nos dio cruzada Que fue la vaina Con Cisnay ¿Cómo ella se metió con Con ese pan? Contrario Contrario fue El tipo tiene Puerto Rico entero Contrario Entonces Ella cruzó una línea Y Anuel Tiene un ego muy grande Bueno Para mí nada es imposible Pero si se da En algún momento Que nadie sabe O puede cubrir para arriba Y se da Y se comenta muy duro Normal Normal Hay que ver Que tal Que es esa colaboración Si se da una canción De Maitá Bueno también Si se da Entonces En verdad Yo hay mucha Ahora mismo Hay mucha ¿Cómo que se dice esto? Mucha controversia Con ella Yo no No sé Lo que está grabando Lo que está grabando Saco de música Sí Haciendo mucho tour Y en verdad Tienen que bajarle Yo sé que tú eres Mira la mamá De la controversia Y me dicen Me dicen que no Que no Que va en el papá De la controversia Y que te caches Y que él Pero donde llegó No hay dos Manito Por eso es que En la canción Ella dice Dice que Estaba apagado Y Estaba bobo Y Estaba ¿Tú sabes qué hicieron Con Tecache? Hablando ahora Que estamos hablando De Tecache Y te estás cantando todavía Yo no sé En verdad Pero que si no hablan de ella No suena Como dice Si no hablan de ella Le estaban haciendo Una entrevista al loco Y le preguntaron Como Del caso De lo que hay Y se fue No se fue Se paró Él le dijo Dice que no Porque vamos Deja de hablar de esto Que se yo Que Y la tipa Volvió y le pregunta ¿Tú le diste a ella? ¿Le empujaste? Y él agarra y dice Como que mierda Madre No porque Yo escuché Como que él Filmó un contrato Con una diquera Fuerte de México Y le prohibieron Andar en controversia Él no puede andar en controversia Él no puede andar en chives Ni canciones de tiraderas Ni nada por el estilo Entonces Por eso fue Que era todo así Y según También lo que él dijo ahí Es como que Él tiene que O sea Como Ellos están en tribunales Que él no puede hablar de eso ¿Tú sabes? Bueno, soy claridad Ajá Entonces Pero mi amor ¿Qué problema? A donde quiera Que él va a le preguntar Por eso Que él te ha pegado Lamentable Por lo golpe ¿Por qué le tiró? ¿Tú estás diciendo Que él te ha pegado? ¿Por qué le tiró? Pues realmente Por la controversia Con ella O sea que tú estás diciendo Que Jaili pegó Te cacho No lo pegó No en cuanto a música Si no en cuanto a controversia La controversia Sí Tú dices que sí Pero mira el tema Que él le dedicó a ella Y compara el tema Que él tiró más reciente Después de ese ¿Cuál tiene el manómalo? Pues él le decredito a ella Eso es lógico Lógico Obvio Pero él dice como que no Que ella no da Que se yo qué Que ella no da número Ella no da número Ella no da número Realmente No me hizo tirar Esa canción a ella Y se pegó Hablame También La canción de él Y la locaeta Mira por ver ¿Eso no sirvió? Eso sí apagó De que se le entró Y la que le tiró a Jaili Se pegó más que eso Sí Realmente sí Esos Ustedes son Ustedes saben que Jaili Era la que pega Todos ustedes Si ustedes no hablan de Jaili Lamentablemente No suena Y me voy a tirar A medio de ustedes enemigos Pero lamentablemente La verdad hay que decir ¿De qué hay que ser hablando? Salpa de acá Y un encuete en todas No Salimos Dejen en los comentarios Y si vamos a salir No vamos a salir No, no No porque no Salimos Preguntaba ¿Pero de quién Que se está hablando ahora? Está bien Dime un tema Que no Dime una gente Que no hable de Jaili Ahora mismo No, pero de aquí Catorce Vido mucho Hablando de a ti Lamentablemente La que está en la palestra Pública Y de quien hay que hablar Por ahora De quien se está hablando De Jaili Lamentablemente Duelen a quien le duela Entonces Tú tienes que salir Para la calle A hacer Una encuesta ¿Qué vamos a decir? No, ¿qué vas a decir tú? Pues yo no voy a salir A hablar de Jaili A una encuesta ¿Cuál de las dos? No, Martín La verdad Debería ser eso ¿Tú crees? La verdad Para la calle Digan ustedes Vamos para la calle A preguntar Ustedes dejenle En los comentarios No, Martín No, Martín No, Martín No, Martín